Positiva, la segura era de todos los colombianos. ¿Sabías que mantener el distanciamiento social es vital para prevenir el contagio del COVID-19? Positiva, la segura era de todos los colombianos. ¿Sabías que mantener el distanciamiento social es vital para prevenir el contagio del COVID-19? Mantengamos la distancia para estar juntos de nuevo. El distanciamiento social consiste en mantener una distancia prudente entre personas. Esta medida promueve evitar salir de casa para disminuir la probabilidad de contagio y propagación del COVID-19. Si es inevitable que salgas de casa, te sugerimos practicar las siguientes recomendaciones. Para tu cuidado, el de tu familia y las demás personas que te rodean. Recuerda el buen uso del tapabocas. No lo toques mientras lo llevas puesto. Si debes hacerlo, lávate las manos antes y después de manipularlo. Su uso es obligatorio en espacios públicos abiertos y cerrados. Tampoco debes tocar tu cara sin lavar tus manos previamente. El tapabocas es para cubrir la boca y nariz y no debes estar en el cuello o en otro lugar. En lo posible, conserva una distancia mínima de dos metros entre tú y las demás personas cuando hagas filas o te encuentres en lugares públicos. Cuando ingreses a una sala de espera, ubícate intercaladamente dejando dos sillas vacías. Así mantendrás distancia de los demás usuarios. Ten en cuenta al ingreso máximo permitido en establecimientos como bancos, supermercados, farmacias, centros de salud o comercios. El virus puede sobrevivir en el exterior por varias horas, infectando cualquier superficie. Por esta razón, evita al máximo el contacto con elementos cotidianos como barandas, puertas, manijas, dinero, cajeros electrónicos, interruptores, botones, bolígrafos, teléfonos públicos, gripos, inodoros y en general cualquier elemento fuera de tu hogar. Desinfecta constantemente tus objetos personales y aquellos que debas llevar fuera de casa con alcohol o líquidos aptos para desinfección. Los colombianos somos expresivos y amigables. No será fácil acostumbrarnos, pero es necesario reemplazar el uso de saludos como beso en la mejilla, apretón de manos y abrazos con alternativas que no implique contacto físico. Así evitaremos el contagio del COVID-19. Al toser y estornudar, cubre tu boca y nariz usando tu codo. En desplazamientos cortos, procura evitar el uso de sistemas de transporte masivo. En lo posible, utiliza medios de transporte individual, como bicicleta, vehículo particular o motocicleta, sin parrillero. Si debes usar transporte público, usa siempre tapabocas, lava o desinfecta tus manos apenas te retires del transporte y conserva distancia de un metro entre personas. Practica todo el protocolo de limpieza y desinfección que tu empresa haya implementado para retomar actividades en las instalaciones de la empresa. Sé cuidadoso con los elementos de bioseguridad que te asignen para tu cuidado personal. También es tu responsabilidad ser cuidadoso y desinfectar tu puesto de trabajo. Lo más esencial en la vida es conservar una buena salud. La responsabilidad y la prevención es compromiso de todos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días a todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante taller web denominado Hígado graso, síntomas, tipos, causas y tratamiento natural con alimentos para el cuidado de los trabajadores. Nos acompaña nuestra experta Mireia Delgadillo, nutricionista, dietista, magister en alimentación y nutrición. Doctora Mireia, muy buenos días, bienvenida. Do, prende el micrófono. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo vamos? Espero que hayan tenido un bonito fin de semana, que hayan podido celebrar con sus niños los disfraces, que se hayan cuidado muchísimo. Y pues vamos a empezar nuestra conferencia de hoy hablando sobre hígado graso, los síntomas, los tipos de hígado, de hígado, no, los tipos de enfermedades que hay en el hígado. Y cómo podemos ayudarla a controlar desde los alimentos y desde los remedios naturales, desde algunas infusiones y algunas recomendaciones de tipo casero para que contribuyamos también con la parte médica. Entonces, nuestro objetivo general es dar a conocer a los asistentes qué es el hígado graso no alcohólico y qué es el hígado graso alcohólico, sus causas, sus síntomas y los tratamientos como un aporte en beneficio de la salud de los trabajadores. El hígado graso se ha convertido en una patología que se está viendo con muchísima, muchísima frecuencia. Antes no se identificaba tanto esta alteración hepática, pero ahora sí se está viendo con muchísima frecuencia. Y puede ser, ¿por qué? Porque estamos comiendo mal, porque tenemos unos hábitos alimentarios que no están de acuerdo con nuestros objetivos, que no están de acuerdo con nuestra salud y que nos pueden ocasionar un hígado graso. Entonces, hoy vamos a ver qué es un hígado graso, cuáles son los síntomas, sus causas y cuáles tratamientos. El hígado graso, como pueden ver ustedes aquí, no alcohólico, es un término general para una variedad de afecciones hepáticas que afectan a las personas que beben poco o que no beben nada de alcohol. Como su nombre lo indica, la característica principal es el exceso de grasa almacenada en las células hepáticas, porque el otro tipo de hígado graso lo puede producir el alcohol. Entonces, por eso tenemos estos dos tipos de hígado graso. El hígado graso por alcohol es una enfermedad que solo ocurre en personas que beben demasiado alcohol, especialmente aquellas que han estado bebiendo durante muy largo periodo de tiempo, o sea, que beben y beben y beben todos los días y cada rato. O sea, desafortunadamente es una enfermedad también el alcoholismo. Entonces, esto conlleva a un hígado graso también de tipo alcohólico. El riesgo es mayor para bebedores empedernidos, para personas obesas, para las mujeres o quienes tienen ciertas mutaciones genéticas, algunas personas que tienen alguna condición genética para tener un hígado graso alcohólico. Ustedes saben que el alcoholismo también es una enfermedad que también es hereditaria y seguramente que nos va a contribuir muchísimo a tener un hígado graso y esto hay que tratar de mejorar. Por lo pronto, vamos a hablar de los síntomas. El hígado graso generalmente no causa signos ni síntomas, pero cuando aparecen esos síntomas puede ser por fatiga, por dolor o por molestia en la parte superior derecha del abdomen. Entonces, empiezan a sentir como una pesadez, como una cierta sensación en el hígado, una molestia porque pues dicen que el hígado no duele, pero puede producir alguna sensación, alguna situación harta, incómoda que podemos, tenemos que ir a consultar inmediatamente al médico. La enfermedad del hígado graso no alcohólico, esto también es la esteato de hepatitis, que es una lesión e inflamación de las células hepáticas. No alcohólica está relacionada con todas estas características que hemos visto a través de todas estas charlas que hemos tenido durante todo este tiempo. Y para que ustedes tengan en cuenta, hoy pusimos este tema, ¿por qué? Porque es muy importante que tengamos conciencia de que el sobrepeso, la obesidad, la resistencia a la insulina, las alteraciones de tipo metabólico causada por el consumo excesivo de carbohidratos, o sea, la hiperglicemia, que nos lleva a una diabetes tipo 2, todas estas alteraciones del síndrome metabólico. Entonces, aquí vemos ustedes todo lo que yo les he comentado. Está condensado aquí en esta fotografía, en esta gráfica, donde vemos los problemas cardiovasculares, donde vemos todas las alteraciones de los lípidos, o sea, de colesterol, de triglicéridos, donde vemos la hipertensión. Aquí ustedes ven todo esto, las alteraciones en el funcionamiento de la tiroides, el ovario poliquístico, la apnea del sueño, el hígado no graso. Bueno, todo este tipo de alteraciones que nos van a llevar a un hígado graso. La obesidad particularmente cuando la grasa se concentra en el abdomen. Y ya ustedes saben que cuando la grasa se concentra solo en el abdomen, podemos tener todo este tipo de alteraciones que estamos viendo acá. Entonces, vale la pena que reconsideremos. Y sigamos reconsiderando, yo sigo insistiéndoles a ustedes, sigamos reconsiderando nuestro plan de alimentación. Sigamos reconsiderando el cambio de nuestros hábitos alimentarios. Porque cada día van apareciendo una serie de patologías que podemos controlar desde el punto de vista nutricional, si somos conscientes de la prevención. Y ustedes saben que uno de los objetivos de nuestras charlas, más que asustarlos, más que contarles una cantidad de síntomas, más que contarles una cantidad de patologías, es que podamos prevenir este tipo de enfermedades y todas las alteraciones que les he comentado a través de una buena alimentación. El síndrome del ovario poliquístico también es una de las causas, la apnea del sueño, ya les estuve comentando, la baja actividad de la tiroides, o sea, el hipotiroidismo, y la baja actividad de la glándula pituitaria. Ustedes van a decir, no, pero aquí pues estamos haciendo un recorrido por toda la anatomía del cuerpo. Claro que sí, porque el hígado es un órgano muy importante, muy, muy importante, que cumple una serie de funciones dentro de nuestro organismo. Entonces, yo no sé si ustedes alguna vez escucharon a algún comercial que decía que no es el corazón el que regula el amor, sino el hígado. Entonces, ahí le recomendaban un jarabe. Es muy importante que esto lo tengamos en cuenta, porque el hígado es un órgano donde se producen una serie de procesos que nos están ayudando para que tengamos una muy buena salud. La glándula pituitaria, la extraje aquí esta gráfica para que ustedes más o menos tengan idea de qué es la glándula pituitaria, porque es que es definitiva para nosotros. Se halla justo en la base del cerebro y está localizada en un espacio de oso que se llama la silla turca. Yo creo que todos han oído escuchar de la silla turca. Entonces, la glándula pituitaria nos interviene en todos los procesos de producción de hormonas. Y si ustedes ven aquí, tenemos que nos produce la oxitocina, la vasopresina para los riñones, para la tiroides nos produce las hormonas estimulantes de la tiroides, de la corteza suprarrenal, de los testículos, de los ovarios, para la producción de leche cuando las señoras están lactando, para que tengamos la hormona del crecimiento. Entonces, es importantísimo. O sea, si tenemos una alteración, si tenemos una alteración, podemos llegar a desestimar toda esta producción de todas las hormonas y vamos a tener problemas en nuestro organismo. Entonces, por eso es que es tan importante y por eso les traje para que ustedes se den cuenta cómo funciona la hipófisis o la glándula pituitaria. Los huesos, importantísimo para la hormona del crecimiento, importantísimo para la producción de leche cuando las madres están lactando, importantísimo para la progesterona y el estrógeno, importantísimo para la testosterona, para todo lo que tiene que ver con la corteza suprarrenal y con las hormonas corticales, para los tiroides, para los riñones, para todo, para todo, la oxitocina, la hipófisis posterior y las hormonas hipotalámicas. Todo esto somos un ser integral y por eso todos nuestros órganos deben funcionar perfectamente. ¿Y cómo lo hacemos? Pues teniendo unos muy buenos hábitos alimentarios, teniendo unos muy buenos hábitos de salud, teniendo unos muy buenos hábitos de ejercicio. Todo esto confluye. Todo, absolutamente todo, nos va a ayudar a tener una excelente salud. Entre los signos y síntomas posibles del hígado graso, además de que empieza una cicatrización y que va avanzando, va avanzando, que se llama cirrosis, se incluyen los siguientes síntomas o signos. Hinchazón abdominal. Esto es impresionante cuando una persona tiene hígado graso y que ya la cosa se ha complicado, que no hemos tomado medidas correctivas. Esto se llama asitis. ¿Por qué? Porque es una acumulación de líquido dentro del estómago. Entonces, esto es un síntoma muy grave. Ya esto se llega a presentar cuando está muy avanzada la enfermedad. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado de esto. Los vasos sanguíneos agrandados junto a bajo la piel, cuando se ven todos esos vasos, todos esos como telarañas, pero grandísimas, se ven rojas. Todo esto es importante. El vaso agrandado. El vaso es el órgano nuestro también agrandado. Las palmas de las manos completamente rojas y un color amarillento en la piel y en los ojos que se llama ictericia. Entonces, ustedes, si ven alguno de estos síntomas, inmediatamente corran para el médico. Si alguna persona tiene un síntoma de estos, recomiéndole que vaya a consultar. Pero no dejemos avanzar esto. No dejemos que nuestra patología llegue hasta estas alturas. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que prevenir que se nos produzca un hígado graso. ¿Y cómo se hace eso? Es que es una enfermedad supremamente peligrosa y se presenta muchísimo en personas mayores, en personas con diabetes y personas con grasa corporal concentrada en el abdomen. Aquí les traje esta estadística que la tomé de la revista colombiana de gastroenterología. Esto es un estudio que se hizo en el Hospital de la Samaritana hace un tiempo donde nos está diciendo que las personas que tienen un síndrome de resistencia a la insulina se produce entre el 39 y el 93%. La obesidad entre un 21 y un 55%, la diabetes mellitus es variable y las dislipidemias, todo lo que son triglicéridos y colesterol alto, el HDL alterado y los niños con obesidad podemos estar entre el 83 y el 100%. Entonces es supremamente delicado, es una enfermedad que no le paramos muchas bolas y que tenemos que prevenirla. Complicaciones. Entonces aquí vemos un hígado normal donde no tiene ningún crecimiento de células anormales y aquí vemos un hígado con cirrosis y este es un hígado que ya tiene crecimiento y que se va necrosando el hígado, se va muriendo de a pedacitos, digámoslo así, se va necrosando el hígado, entonces esto es lo que tenemos que llegar a evitar. ¿Por qué? Porque además de un hígado graso podemos llegar a tener muchísimas más complicaciones como la cirrosis y como un cáncer hepático. Entonces esto es supremamente importante. Si el proceso no se interrumpe, la cirrosis puede provocar lo siguiente. Acumulación de líquido en el abdomen, como ya les mostré, que es una asitis. La hinchazón de las venas del esófago, miren ustedes aquí las varices esofágicas que pueden romperse y sangrar y también es algo supremamente delicado. Ustedes saben que el esófago es un órgano que tenemos por donde pasan los alimentos. Entonces esto hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Puede producirse confusión, somnolencia, dificultad para hablar, entonces esto es una encefalopatía hepática. Cáncer de hígado, insuficiencia hepática terminal, lo cual significa que el hígado ha dejado de funcionar. Y cuando el hígado ha dejado de funcionar, ¿qué pasa? Pues inminente es la muerte. Entonces esto es muy importante que ustedes lo tengan muy, muy presente porque es muy delicado. Por eso el hígado es un órgano indispensable para nosotros. Es indispensable para el ser humano. Aquí se transforman muchos nutrientes. Aquí se producen otros nutrientes. Aquí se controlan muchas funciones orgánicas. Entonces es supremamente importante que lo cuidemos. ¿Y cómo lo cuidamos? Con una buena alimentación. Entonces para prevenir este tipo de patologías, tenemos que optar por una dieta saludable. Tenemos que elegir una dieta saludable basada en plantas que sea rica en frutas, verduras, cereales integrales y grasas saludables. Y asesórese siempre de una nutricionista que le puede indicar su plan de alimentación de acuerdo a sus necesidades. Esto se los vengo diciendo todo el tiempo y es muy importante que lo tengan muy presente. Perdón. Pero para este tipo de patologías sí es muy importante que consumamos frutas y verduras la mayor cantidad posible en el día. O sea, yo les he recomendado que comamos por lo menos tres frutas en el día y dos verduras, dos hortalizas, dos ensaladas. Esto es bien importante porque nos ayuda a desintoxicar nuestro hígado. Hay que mantener un peso saludable. Si tienes sobrepeso o eres obeso, reduce el número de calorías que consumes cada día y haz más ejercicio. Si tienes un peso saludable, trata de mantenerlo eligiendo una dieta saludable y haciendo ejercicio. Esto yo ya se los he venido contando. El sobrepeso, la obesidad, el colesterol, los triglicéridos, la diabetes. Todo el tipo de enfermedades que yo les he venido contando. Miren cómo confluye todo. Se reduce con una buena alimentación, con una buena nutrición. Teniendo un plan de alimentación adecuado. Haciendo nuestra lista de alimentos semanalmente. Planeando nuestra alimentación y haciendo ejercicio. Es supremamente importante. Mantener un peso saludable. Es importantísimo que no se acumule la grasa en el abdomen, sino que siempre haya una manzana en tu mesa. Es importantísimo. Una manzana aleja al médico de la familia. Dicen, hay un dicho que dice, si hay una, el que come una manzana diaria, aleja al médico de la casa. Entonces, esto es bien importante. Si tienes peso o eres obeso, reduce el número de calorías que consumes cada día. Y acuérdense ustedes que es muy importante que la base de la alimentación de nosotros, los colombianos, son los carbohidratos. Y eso no lo podemos negar porque necesitamos calorías para poder vivir. Necesitamos calorías para poder trabajar. Necesitamos calorías para pensar. Necesitamos calorías para dormir. Para cualquier acción que realicemos, para pestañear. Inclusive, necesitamos calorías porque si no, no podríamos mover los ojos. Pero sí es muy importante que hagamos esa selección. Acuérdense ustedes, no paquetes, no productos industrializados en exceso, nada de este tipo de cosas en exceso, no gaseosas en exceso. Todo este tipo de recomendaciones que yo les he hecho, pues van a ayudarnos muchísimo a que prevengamos tener un hígado graso. Grasa saludable. Gracias, siempre elige grasas saludables. Grasas que tengan ácidos grasos omega 6, omega 9, omega 3. Elige el aceite de oliva. Elige el aceite de coco. Pero por favor, miren ustedes siempre los empaques. Acuérdense ustedes que todo lo que diga que contiene grasas trans, ustedes no lo deben consumir. Asegúrense que las grasas que ustedes están consumiendo son de excelente calidad. ¿Vale la pena invertir un poquito en un buen aceite? ¿Por qué? Porque eso es una inversión en mi salud. A veces compramos por precio. No compremos por precio. Por favor. Yo sé que, y más en estos momentos en que estamos en una pandemia, en que estamos reduciendo nuestros ingresos, en que tenemos problemas económicos, entonces tenemos que programar mejor nuestra alimentación. Y en cambio de galguerías, y en cambio de estar comiendo pizza, y en cambio de estar comiendo hamburguesas, pues hagamos una buena planeación de nuestra alimentación, invirtamos un poquito en nuestros buenos alimentos, porque eso es una inversión en salud. Y esto es supremamente importante. Si tienes un peso saludable, hay que tratar de mantenerlo eligiendo una dieta saludable y haciendo ejercicio. Y si no tienes un peso saludable, si estás en sobrepeso, si tu índice de masa corporal está por encima de lo normal, pues entonces tienes que empezar a un régimen alimenticio y tienes que empezar a hacer ejercicio. Empezando 15 días hoy, perdón, 15 minutos hoy, 20 minutos mañana, 25 pasado mañana, hasta que llegue mínimo a 30 minutos, ojalá tres o cuatro veces por semana. Esto es supremamente importante. Que se establezca esta rutina en nuestra vida y en nuestra alimentación es indispensable. Optemos por una dieta saludable. Yo les repito y les repito y les muestro imágenes para que cuando ustedes vayan al mercado, vean esto y digan, ¡ay, esto fue lo que me recomendaron que debía comprar! Entonces compre sus verduras, compre sus frutas, que sean integrales, asesor, que sean los granos integrales, que las frutas sean las saludables, que no tengan muchísimo azúcar. Por ejemplo, los pacientes diabéticos, ya ustedes saben, que tienen que comer frutas que no tengan un alto índice glucémico. Todo esto es bien importante. Entonces acuérdense siempre que van a hacer mercado de frutas y verduras, comprar las que más les conviene. Hacer el ejercicio, hacer la mayoría de los días de la semana, siempre previa valoración y aprobación del médico, si es una persona mayor que nunca ha tenido una rutina de ejercicio. Una persona que jamás ha tenido una rutina de ejercicio tiene que asesorarse del médico, de la nutricionista, del fisioterapeuta o de la persona que le va a hacer el entrenamiento del ejercicio. El ejercicio tiene que asesorarse. ¿Por qué? Porque un mal movimiento puede causarle mucho daño. Entonces, y tampoco pueden acelerar el ejercicio porque si tiene problemas cardiovasculares, necesita hacer un tipo de ejercicio diferente. Si tiene problemas osteomusculares, necesita tener un tipo de ejercicio diferente. Dependiendo de la patología o de la alteración que se pueda presentar en su organismo, tiene que cuadrar su ejercicio. Esto es bien importante. Entonces, previa valoración y previa recomendación del médico y del profesional de la salud de nutrición, usted tiene que empezar a hacer un ejercicio y esto nos va a ayudar muchísimo a prevenir un hígado graso. El hígado es uno de los órganos más afectados por el consumo de alcohol. Al metabolizar el 90% que absorbe el organismo. Entonces, todo el alcohol pasa por el hígado. Los efectos nocivos del alcohol en el hígado provocan tres síndromes evolutivos, que son el hígado graso, la hepatitis alcohólica y la cirrosis hepática alcohólica. Ya ven ustedes el daño tan grande que podemos producirnos orgánicamente si somos consumidores habituales de alcohol. Y las demás alteraciones de la vida familiar y social. Ustedes saben lo triste que es tener una persona alcohólica en la casa, tener una persona que todos los días está bebiendo y que fuera de eso a veces cambian su comportamiento, cambian sus normas de educación, se vuelven agresivos, se vuelven groseros, peleadores. Es muy triste y es muy triste porque entonces su vida familiar y social se va a ver alterada y por consiguiente su vida laboral. Entonces, sí, es muy rico de vez en cuando tomarse un vino, tomarse un whisky, tomarse al que le guste el aguardiente, un aguardiente. Esto no quiere decir que se esté prohibiendo el consumo de alcohol, ni más faltaba. Pero sí es supremamente importante que sepamos beber. ¿Por qué? Porque podemos hacernos mucho daño, tanto orgánicamente como social y familiarmente, laboralmente. Todo esto va a afectar. Ustedes saben que hay trabajos que tienen, exigen una responsabilidad enorme, como por ejemplo los trabajos en alturas, como por ejemplo los trabajos en espacios confinados, como por ejemplo los trabajos en conducción, en seguridad vial, por ejemplo. La seguridad vial es supremamente importante. Todos estos trabajos exigen concentración, todos estos trabajos exigen responsabilidad. ¿Y qué pasa si nosotros somos bebedores consuetudinarios de alcohol? Pues que no vamos a tener nuestros cinco sentidos al día, que no vamos a estar alerta, vamos a estar con guayabo, vamos a estar con malestar general, porque hay personas a las que no les produce absolutamente ninguna alteración el alcohol inicialmente, pero en la medida en que se va acumulando y se va acumulando y van empezando a consumir todos los días y cada rato, pues entonces el organismo también empieza a resentirse y el organismo va empezando a alterarse y se van a alterar los nervios, se va a alterar el sistema nervioso, se va a alterar el sistema muscular, se va a alterar el sistema nutricional. ¿Por qué? Porque las personas que consumen demasiado alcohol dejan de comer, dejan de comer y entonces se van a desnutrir y esto es supremamente importante que lo tengamos presente. Además de que se nos produce el hígado graso, que nos puede llevar a una cirrosis, que a un cáncer hepático, vamos a tener alteraciones de tipo nutricional, entonces vamos a perder masa muscular, vamos a perder peso, vamos a perder una buena digestión, no vamos a tener una buena digestión. Entonces, todo esto se los cuento ¿para qué? Para que tomemos conciencia de que definitivamente el consumo de alcohol es nocivo cuando se hace en exceso. Hay recomendaciones específicas, por ejemplo, se dice que una copa de vino acompañando la comida es buena y sí, realmente es buena, pero es una copa de vino, no una botella de vino. Se dice que un trago de whisky antes de acostarse es bueno porque es un buen vasodilatador y nos sirve para prevenir accidentes vasculares. Es bueno, pero un trago de vino y un trago de whisky, pero no una botella de whisky. Entonces, es ahí la diferencia. Hagamos las cosas responsablemente, porque no es lo mismo sentarte con un amigo a charlar y tomarse una botella de whisky todos los viernes que tomarse un traguito de whisky diario. Es diferente. La botella te puede hacer mucho daño porque si se toma seguido, 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 entonces vamos a tener problemas en el hígado. Muchísimos problemas. Un trago de whisky tiene 30 centímetros cúbicos y 7 calorías por gramo, por cada centímetro cúbico. Entonces, ustedes multipliquen. 30 centímetros cúbicos de alcohol me estoy consumiendo 7 por 3, 210 calorías en cada trago que me como, en cada trago que me tomo. Entonces, ¿qué pasa? Esas 210 calorías, si usted se va a tomar 5 whisky, son mil y pico de calorías. Entonces, por eso está sintiéndose lleno y por eso no está comiendo. Y por eso las personas alcohólicas o las personas que beben demasiado trago no comen bien. No comen bien. ¿Por qué? Porque se sienten llenos, porque tienen muchísimas calorías, pero son unas calorías que le están haciendo daño al organismo y que se están acumulando, se están acumulando y se acumulan en el abdomen. ¿Ustedes han oído la expresión de que tiene barriga de cervecero? Sí, porque toman y toman cerveza fácilmente se pueden llegar a tomar una canasta de cerveza entre dos personas. Ustedes pasan por un sitio donde hay piquetes y todas estas cosas y ven una mesa llena con 30 botellas de cerveza. Entonces, eso va acumulando, va acumulando, va acumulando, va causando daño en nuestro hígado. Nos está produciendo una hepatitis alcohólica, una cirrosis hepática alcohólica y todas las demás alteraciones de la vida familiar y social. ¿Y esto a qué conlleva? A que se te destruya la vida. ¿Por qué? Porque los hijos se aburren de tener un papá alcohólico. Las esposas también. Y puede ser el caso contrario, ¿no? Puede ser que también hay mujeres que consumen mucho alcohol, sobre todo en la edad de la menopausia. Se ha vuelto como un hábito que las señoras, cuando están en esa etapa de la menopausia, de pronto están bebiendo más alcohol de lo recomendado. Entonces, yo sí les recomiendo con muchísimo respeto, con muchísimo cariño, que pensemos antes de beber en exceso y de llegar a la embriaguez. Por favor, hay que ser bebedores sociales, pero no sociales de todos los días. No tengamos sociales todos los días, no tengamos reuniones todos los días, no tengamos cócteles todos los días. Se aproxima la Navidad y ya nos está llegando diciembre, llegó diciembre con su alegría, mes de parranda y animación. Pero hagamos parranda sana, hagamos animación sana, tengamos unos buenos juegos, porque como van las cosas, creo que vamos a estar muy reunidos en familia, con muchísima precaución, con muchísimas medidas de bioseguridad. Entonces, tratemos de no consumir alcohol en exceso. No quiere decir que no podamos hacer un brindis a la medianoche del 31 de diciembre para celebrar que llegó el 2021. No, eso no quiere decir. No quiere decir que no nos podamos tomar un vino, o que no nos podamos tomar un whisky, o que no nos podamos tomar un aguardiente. Pero en la medida de las posibilidades, hagámoslo sanamente. Tomémonos un trago, no nos emborrachemos, no lleguemos a la embriaguez, no le demos mal ejemplo a nuestros hijos, no le hagamos la vida triste a nuestras esposas, ni a nuestros padres. Entonces, cuidémonos, cuidémonos. Seamos buenos miembros de familia, seamos buenos trabajadores, cuidemos nuestro trabajo, cuidemos nuestra vida familiar, cuidemos nuestra vida social, y prevengamos que se nos produzca un hígado graso, que vayamos a tener una hepatitis alcohólica, que vayamos a sufrir de cirrosis hepática. Esto es supremamente importante. El hígado graso alcohólico nos puede llevar también a un sangrado de estómago o de esófago. Aquí ustedes ven un estómago sangrando. ¿Ven? Esto puede ser muy grave. Inflamación y daños en el páncreas también se nos producen, entonces vienen las alteraciones con el metabolismo de los azúcares, porque si no estamos produciendo la insulina que requerimos para metabolizar el azúcar, entonces vamos a tener también problemas en el páncreas, y entonces vamos a llegar a hacer una diabetes nuevamente, tipo 2. ¿Por qué? Por estar consumiendo demasiado alcohol, entonces se nos está alterando todo. Hay daño en el hígado, hay la desnutrición que yo les estaba contando, podemos llegar a un cáncer de esófago, de hígado, de colon, de cabeza y cuello, de mamas y de otras áreas. Entonces, por favor, tengamos cuidado, tengamos cuidado. Ustedes saben que el cáncer es esa enfermedad que acecha y está ahí como a la casa, está esperando a ver que le demos papaya para que aparezca. Entonces, no demos papaya. Cuidémonos, por favor, cuidémonos, prevengamos todo este tipo de alteraciones en nuestro organismo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Además de que tenemos tratamientos caseros, ustedes nunca olviden que primero que todo se debe consultar al médico. el médico es el que le tiene que decir, usted tiene hígado graso, no alcohólico o alcohólico. Usted tiene que ser consciente que si come demasiadas grasas, que si come demasiados fritos, que si no está utilizando un buen aceite, que si está reutilizando la grasa en la que se fríen los alimentos, si está reutilizando todo eso, pues vamos a tener problemas, vamos a tener problemas graves. Eso ya se los he contado. Entonces, lo primero que hay que hacer es acudir al médico, acudir a la nutricionista para que le hagan un plan de alimentación, para que el médico le diga qué tipo de alteración hepática usted está teniendo, pero, por favor, con responsabilidad empiece su tratamiento. Y adicional a esto, entonces sí podemos tener algunos tratamientos naturales, caseros, que nos pueden ayudar muchísimo a desintoxicar nuestro organismo. Como por ejemplo, aquí les voy a empezar a contar. La cáscara de limón, ustedes saben que el limón, como decían las abuelas, es bendito, el limón es bendito, el limón sirve para todo. El limón sirve hasta para desmanchar ropa o para que se fije la tinta en la ropa. Todo ese tipo de cosas son importantísimas tenerlas en cuenta. Entonces, al igual que otros cítricos, entonces la naranja, la mandarina, hay otros productos cítricos que nos pueden ayudar también. Entonces, nos ayudan en la limpieza del aparato digestivo y del aparato urinario. Mejora la digestión y contiene propiedades antioxidantes. ¿Por qué contiene propiedades antioxidantes? Porque es fuente de vitamina C y ustedes saben que la vitamina C es un antioxidante. Entonces, vale la pena no solamente utilizar la cáscara de limón. La cáscara de limón se utiliza para hacer una infusión. Entonces, ustedes ya saben, las infusiones siempre se deben hacer a partir de agua hirviendo. No coloquen las frutas ni coloquen las cáscaras dentro del agua en el momento en que la ponen al fuego. Prendan primero el agua, pónganla a hervir y cuando ya haya hervido el agua, ustedes agregan las cáscaras o agregan la fruta de la que vayan a hacer la infusión para que suelte las sustancias que necesitamos que suelten. Si las ponemos a cocinar desde un principio, se van a perder todos esos nutrientes. Entonces, lo que tenemos que hacer es que una vez que el agua ya hirvió, pongan las cáscaras, tape eso, apague el fuego y déjela ahí durante 5 o 10 minutos para que suelte todas las sustancias y que repose y se la puedan tomar. Esto les va a ayudar muchísimo por sus antioxidantes. El té verde. El té verde también es una bebida depurativa y ha tomado muchísima fuerza últimamente. Es antioxidante también. Ayuda a reducir los niveles de grasa acumulada en el hígado. Favorece la disminución de triglicéridos en sangre y es bueno para disminuir el índice de colesterol. Es importante. Nos ayuda muchísimo. Además que nos puede ayudar también a controlar el apetito porque si se está muriendo de hambre, pues si tiene mucha hambre entre comida y comida, tómese un tecito caliente. Esto le va a ayudar muchísimo a darle un poquito de saciedad porque el agua caliente nos ayuda a tener una sensación de saciedad y si es un té verde, pues nos va a ayudar muchísimo. Además es antioxidante. Si tienes insomnio, si sufres de úlceras o de hipertensión, siempre consulta antes al médico. Por favor, siempre. Si él recomienda y si él dice que sí puedes tomar este tipo de bebidas, lo haces. Yo aquí se las estoy recomendando. ¿Por qué? Porque esto son bebidas muy naturales que muy posiblemente no nos van a causar ninguna alteración. Entonces es bien importante que lo tengamos presente. Pero acuérdense ustedes que si puede haber una alergia, por ejemplo, yo no sé si alguien será alérgico al té verde, yo no sé si alguien será alérgico al limón, yo no sé si alguien será alérgico al melón, a una serie de cosas. Entonces, por favor, cuídense y primero consulten antes de empezar a tener cualquier tipo de tratamiento que no sea médico. Es bien importante que esto lo tengamos presente. Hay otras hierbas que son otras especies, otras hierbas que son el tomillo o el hinojo. Esto le da muchísimo sabor a las comidas, por consiguiente, no nos puede causar ningún tipo de daño y sí es bien importante porque estas especies son especies aromáticas que generalmente las adicionamos. Por ejemplo, el tomillo es muy rico para guisar, para sudar un pollo, es delicioso. Tomillo con laurel es una delicia, pero el tomillo también se utiliza, una infusión de tomillo se utiliza para la tos, entonces es, porque es una hierba que produce calor, entonces es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Y aquí nos recomiendan también para mejorar las funciones del hígado graso y regularizan las digestiones. Entonces, sus propiedades diuréticas se utilizan además en cremas cosméticas para combatir la celulitis. Esto es bien importante. Entonces, no nos va a causar daño porque si lo hemos utilizado como condimento en la producción de nuestros alimentos, en la producción de nuestras preparaciones, pues seguramente que tomarnos una agüita de tomillo o una agüita de hinojo que además son ricas, pues no nos va a causar ninguna alteración. Y el hinojo, por ejemplo, lo utilizan las señoras para producción de leche. Cuando están lactando, le dan a uno leche con hinojo, agua caliente, leche caliente con hinojo y dicen, dicen las abuelas y dice la sabiduría popular que eso aumenta, estimula la producción de leche. Pues claro, miren ustedes, esto tiene relación con el funcionamiento de la glándula pituitaria. Entonces, la prolactina se estimula seguramente con alguna sustancia que pueda tener el hinojo. Entonces, es bien importante que lo tengamos presente. La alcachofa, la alcachofa es una verdura que yo se la recomiendo muchísimo para que consuman sin ningún problema e inclusive hay hasta vino de alcachofa que se utilizó en un tiempo, hace muchos años, fue todo un boom. ¿Por qué? Porque se utilizaba para los problemas cardiovasculares, para prevenir los infartos. Entonces, es una planta que ayuda a reducir la grasa del cuerpo y tiene propiedades diuréticas muy buenas. Lo que pasa es que es costosa, entonces no podríamos estar tomando, comiendo alcachofas todos los días porque pues el bolsillo no aguanta. Es una de las verduras costosas y es una, se tiene muchas preparaciones, los corazones de alcachofa, por ejemplo, son exquisitos si se comen rellenos y las hojitas, la pulpita que tienen en la base son deliciosas con una salsita de mostaza, por ejemplo. Son muy ricas, es una muy buena preparación, pero es costosa. Entonces, de vez en cuando vale la pena hacer una infusión de alcachofa, se recomienda para reducir los lípidos en los tejidos del cuerpo, o sea, para reducir la grasa por la cantidad de fibras y antioxidantes que contiene. Es una muy buena solución para reducir la grasa y nos ayuda muchísimo, muchísimo para controlar el hígado graso porque, entre otras cosas, el hígado graso se puede mejorar, se puede recuperar, el hígado se puede recuperar, el hígado se puede regenerar si el daño no es grande, si no está tan avanzado, si no somos alcohólicos y si no seguimos bebiendo todos los días. El hígado graso no alcohólico se puede recuperar y más o menos se tardan entre tres y seis meses dependiendo del tipo de patología que tenga, de qué avanzada está la enfermedad y de qué cambios en mis hábitos alimentarios voy a tener. Si me cuido, puedo llegar a tener nuevamente un hígado casi que normal, pero si no me cuido, pues entonces voy a tener problemas. Entonces, vale la pena que esto lo tengamos en cuenta y podemos mejorar nuestro hígado. Entonces, pongan a hervir una alcachofa troceada, o sea, partidita, en tres tazas de agua. Es aconsejable que se beba una taza de infusión antes de cada comida, pero pues acuérdense que es costosita, entonces de vez en cuando vale la pena hacer una, comprar una alcachofa y tener una agüita y tomar tres veces al día la agüita de alcachofa. El diente de león, ustedes todos lo conocen, el diente de león y las abuelas lo recomiendan muchísimo, el diente de león. Es una planta utilizada para la depuración del organismo. Si lo bebes a diario, ayuda a la eliminación de líquidos, es diurético también. Es una infusión depurativa que estimula los distintos órganos del aparato digestivo, contiene antioxidantes y minerales que colaboran con el metabolismo y la descomposición de las grasas. Ustedes saben que las vitaminas y los minerales son esas sustancias que intervienen en todos los procesos metabólicos y si nos aportan minerales, si nos aportan hierro, nos aportan cobre, nos aportan magnesio, zinc, potasio, todos los minerales, hidrógeno, oxígeno, boro, cromo, todo, 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 nos aportan minerales, son indispensables para el funcionamiento de nuestro organismo y pues podemos tomarlo sin ningún daño, sin ninguna alteración. El té negro con canela, manzana y jengibre. El té negro es una bebida también bien importante, además es una bebida aromática bien rica, bien estimulante, es muy agradable y se puede utilizar también con anís estrellado, por ejemplo. Y ustedes saben que todas estas sustancias, la canela, el jengibre, el anís estrellado, la manzana, son carminativas. ¿Esto qué quiere decir? Que eliminan gases que le ayudan a mejorar la digestión y no van a tener tantas flatulencias que nos van a ayudar a eliminar esos gases que a veces por el exceso de comida, por una mala digestión, acumulamos gases en nuestro organismo y nos hacen sentir muy mal. Entonces este tipo de bebidas aromáticas nos van a ayudar muchísimo a mejorar nuestra digestión y a eliminar los gases. Es bien importante. Ustedes se han dado cuenta que cuando los bebés tienen cólicos les damos agüita de anís, agüita de anís y si es agüita de anís estrellada es muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque les ayuda a eliminar los gases. Entonces para los adultos también son muy, muy importantes estas sustancias carminativas. Entonces aquí les recomiendo la canela, la manzana y el jengibre. Además de que es un agua aromática que queda deliciosísima, nos va a ayudar muchísimo a mantener los niveles de colesterol y de glucosa bajitos en sangre porque nos pueden ayudar muchísimo a controlar los niveles de azúcar para sobre todo los pacientes diabéticos, para las personas que están en tratamiento de reducción de peso. Es bien importante tomar dos o tres veces al día una agüita aromática hecha a base de canela, de manzana y de jengibre. Bien rica, bien estimulante. Además el jengibre, además de que es una excelente especia para aderezar nuestros alimentos, para sazonar nuestros alimentos, también nos va a ayudar muchísimo porque tiene una función antiinflamatoria. Entonces nos va a ayudar muchísimo a mejorar esa malestar gástrico, ese malestar estomacal que nos puede producir el tener un exceso, un hígado graso. Entonces esto es bien importante. No olviden ustedes que el hígado graso no alcohólico puede aparecer en cualquier momento y en cualquier edad y debemos prevenirlos con una alimentación balanceada. Esto es supremamente importante porque entonces ahora van, no por comer tanta grasa, por comer mala grasa, por comer tantos carbohidratos que se van acumulando en nuestro organismo y que se transforman en grasa precisamente ¿por qué? Porque tengo demasiados carbohidratos y el organismo no los puede, no los necesita. Entonces ¿qué hace? Los acumula como tejido adiposo y se va acumulando la grasa y sobre todo en las mujeres y en los hombres. En los hombres se acumula más en el estómago, en las mujeres se acumula más en las caderas, pero si se está acumulando en el abdomen, entonces quiere decir que vamos a tener problemas, una complicación y vamos a tener hígado graso. Ojo, porque ahora ya se está diagnosticando con más frecuencia, entonces hay que cambiar los hábitos alimentarios y solamente lo hacemos con una alimentación balanceada, vayamos cambiando, aprovechemos, aprovechemos esta pandemia que esta enseñanza que nos está dejando la pandemia de nutrición sea excelente. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo a comer, además con las clases de máster, del chef que les están dando a ustedes, es buenísimo, buenísimo para que ustedes pongan en práctica todos los conocimientos que yo les he transmitido a ustedes, que les he compartido aquí y que lo pongan en práctica en la producción de sus alimentos, es bien importante. Nunca dejar de consultar a los profesionales de la salud especializados en el tema y realizar los tratamientos responsablemente. Por favor, esto es muy importante, si a usted le formularon que se tome una pastilla cada ocho horas, tómese su pastilla cada ocho horas, si se tiene que aplicar una inyección dos veces a la semana, aplíquese la inyección dos veces a la semana. Si le dice que tiene que tomarse seis vasos de agua diarios, tómese los seis vasos de agua diarios. Y si su nutricionista le dio una alimentación bien planeada, por favor, cúmplala, cúmplala. Esta es la forma de prevenir, la forma de evitar que tengamos problemas. Perdón, yo mojo la palabra. con un poquito de juguito de naranja que es un muy buen antioxidante que también me va a dar vitamina C, vitamina A y es bien importante para que mejoremos el estrés. Los planes alimentarios tanto para el hígado graso alcohólico como el no alcohólico son fundamentales para la recuperación pues el hígado es un órgano muy importante que se regenera si lo tratamos bien. Yo ya les dije a ustedes, si no dejamos avanzar las enfermedades, si no dejamos avanzar las alteraciones, si por ejemplo nos llegó a haber una hepatitis y la controlamos bien, nos la tratamos bien, hicimos caso al tratamiento, hicimos caso a estarnos quietos, hicimos caso a todo lo que nos recomendaron pues el hígado se va a recuperar. Pero si nosotros somos irresponsables y no nos cuidamos y entonces como tenemos hígado graso y seguimos comiendo grasa, seguimos reutilizando la manteca, seguimos reutilizando el cerdo, seguimos el chicharrón y todas estas cosas, pues entonces vamos a tener problemas. Entonces por eso, por favor, si lo tratamos bien nos va a funcionar bien. Las bebidas naturales son coayuvantes en los tratamientos médicos, por lo que son muy aconsejables siempre y cuando consulten y se preparen con mucha higiene. Todas las bebidas, todas las hierbas que ustedes, yo les mostré aquí cuatro o cinco infusiones que se pueden tomar que nos ayudan específicamente para eliminar la grasa de nuestro hígado porque nos va a ayudar a desintoxicar el hígado, pero hay bebidas infusiones que se pueden tomar como de hierbabuena, como de menta, como de manzanilla, como de, bueno, de tantas hierbas que hay en el mercado que tenemos en todas partes, en los carritos que se ponen por ahí vendiendo las hierbas, siempre, por favor, lávenlas muy bien porque pueden llegar con muchos microorganismos, puede llegar muy contaminado, puede llegar contaminado por coli, entonces nos puede, en cambio de causarnos un beneficio, nos puede causar muchísimo daño, entonces, por favor, con todas las hierbitas, todas las hierbas deben ir muy bien lavadas y siempre, siempre controlar que no tengan babosas ni en estas cosas, quitar las hojas feas, todo ese tipo de cosas hay que hacerlo, entonces, tiene que ser con muchísima higiene que preparemos nuestras infusiones naturales para poder eliminar el hígado graso, nunca olviden que una alimentación balanceada es determinante para nuestra salud, ya yo les he dicho a ustedes cuál es su alimentación, ya yo les he dicho cómo deben utilizar los carbohidratos, cómo deben utilizar las proteínas, cómo deben utilizar las grasas, cómo las vitaminas, los minerales, qué tipo de proteína les conviene, que si no pueden tomar lácteos, no tomen lácteos, este tipo de cosas la deben tener muy presentes, que el huevo es una proteína de excelente calidad, que la deben consumir, que no tienen ningún problema, que no les va a alterar el colesterol, que ahora hay en el mercado muchísimos, muchísimos, muchísimos temas de nutrición, por favor, no se dejen bombardear con tantas cosas, miren su caso particular, miren su requerimiento, miren su necesidad, miren sus gustos y hagan su alimentación de acuerdo a sus gustos, de acuerdo a lo que ustedes necesiten, si usted va, si le dicen tiene el hígado graso, tiene alteración en la tiroides, tiene alteración de la diabetes, tiene alteración, entonces por favor, asesórese, haga su plan de alimentación y cúmplalo, por favor, comprometase con usted mismo, porque es que no sacamos nada, con que yo aquí les diga a ustedes todas las recomendaciones que les doy y ahora, entonces, por la noche se ponen a comer fritanga, eso no está bonito, entonces no quiere decir que no puedan comerse una fritanga de vez en cuando, pero siempre con mucho cuidado, con muchísima responsabilidad, ¿por qué? porque pues miren todas las consecuencias a las que podemos llegar por no prevenir, por no cuidarnos, por no hacer caso, por no tener una alimentación balanceada, por no hacer un ejercicio, por no tener una salud responsablemente, entonces esto es bien importante que lo hagamos, los remedios caseros en diversas ocasiones son los primeros a los que recurrimos cuando tenemos algún tipo de malestar, cuando uno llega a la casa y dice, yo estoy como con un dolor de estómago, la mamá siempre, siempre te va a decir, ay mijita, espérale, hago una agüita de yerba buena o una agüita de manzanilla o una agüita de anís, siempre, siempre, porque esto es una tradición nuestra, esto es una tradición, entonces es una muy buena cosa, pero la mejor opción siempre es consultar a su médico de cabecera, luego procedemos a otras cosas, si no tenemos ninguna complicación médica, si no tenemos ninguna prohibición, no tenemos ninguna restricción, las infusiones o los tés, el de hierba buena, el de menta, el de limón, el de jengibre, el de alcachofa, la canela, el anís, etcétera, 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 nos ayudan a controlar ciertos malestares, síntomas, etcétera, nos van a ayudar a eliminar toxinas, nos van a ayudar a eliminar el hígado graso, a que nuestro hígado se regenere, por favor, ténganlo muy presente, tengan muchísimo cuidado con esto, y espero que estas recomendaciones queden en su mente y las pongamos muy en práctica. Muchísimas gracias, que tengan un lindo día, espero que se sigan cuidando, por favor, guarden la distancia, usen el tapabocas, lávense las manos y sean muy felices, cuídense mucho, muchas gracias. Se nos fue Lina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!